Hemos logrado que el día de ayer Interpol rectifique su decisión y haga la difusión roja sobre el ciudadano Jorge Yamil Mawadwit, quien al momento de lo que conocemos está en Estados Unidos de Norteamérica y obviamente nosotros comunicaremos sobre el particular también a nuestra Cancillería para que inmediatamente se pueda lograr la detención, es decir, ya la difusión que ustedes están viendo en este momento en pantallas, la difusión que está subida en Interpol y obviamente esta difusión también ya la tiene la policía en todas las instancias de Estados Unidos. Nosotros aspiramos a que se dé inmediatamente la aprehensión del señor Mawadwit y que obviamente podamos iniciar el proceso de extradición. La Policía Nacional cuando recibe una notificación, una orden de captura, una sentencia de un tribunal o del organismo que corresponda acá en el país, al ser miembro nosotros de la Policía Internacional Interpol, lo que hacemos es subir eso, difundir con una argumentación de la sentencia, exclusivamente de la sentencia, de los documentos oficiales. Elevamos eso y se difunde en todos los países miembros de Interpol, 190 países en el mundo. Se difunde y bajo los convenios bilaterales firmados y aceptados, cada país debe cumplir con lo que le corresponde. En este caso, se hace eco allá del pedido de la Policía Ecuatoriana y lo que debemos hacer es ubicar a la persona, en caso de que el país detenga al requerido, notifica igual a través de Interpol, notifica a la Secretaría General, notifica al país requiriente para continuar con un trámite. En este caso, corresponde acá que Cancillería inicie, en caso de que sea detenido, ubicado, tendríamos que continuar con el proceso de la extradición o expulsión, dependiendo de una figura jurídica que puede darse. Entonces, una vez notificado eso, se hacen las coordinaciones de país a país y la persona detrás de la local país.